Sí, bueno, ayer por la tarde nosotros recibimos el llamado, el pedido de auxilio, aproximadamente cerca de las 4 y 10 de la tarde, en donde nos informaban sobre un incendio de vivienda en la calle Formosa, intersección con Sadoki, bueno, hasta allí se traslada una unidad de bomberos, la que, bueno, encuentra un incendio generalizado, y bueno, obviamente todo el nerviosismo y la angustia claramente de la familia por esta situación, teniendo en cuenta de que, bueno, prácticamente el fuego salía tanto por la puerta como por las ventanas, realmente estaba, como comúnmente se dice, generalizado por completo, es por ello que las pérdidas fueron totales, más allá de todos los esfuerzos que se pudieron hacer para, bueno, extinguir rápidamente el incendio, teniendo en cuenta la combustión que se generó dentro de la vivienda y lo rápido que el fuego consumió absolutamente todas las pertenencias de esta familia. Todavía no se pudo determinar, eso también es materia de investigación, teniendo en cuenta de, bueno, de lo que por ahí podía haber mencionado la misma familia, en cuanto a si estaban cocinando, si estaban, en este caso, o con algún inconveniente eléctrico, lo cierto es que para que este tipo de incendios se generalice de tal manera, tiene que haber algún tipo de acelerante o algo que en este caso pueda generar de que avance rápidamente. Por eso uno no descarta a veces la presencia del gas o de algún tipo de combustible, del que fuere, que pudo haber sido también el que aceleró la combustión dentro de esta vivienda y que, bueno, generó también la intervención de personal del Hospital de Centenario, previo, previa, digamos, en este caso evaluación que realizó bomberos conjuntamente con policía, una niña de dos años que, bueno, había inhalado los gases tóxicos de la combustión, fue también atendida, recibió las primeras atenciones, luego fue trasladada al hospital teniendo en cuenta de esta situación. ¡Gracias!